con su venia presidente amigas amigos senadores es hoy un enorme gusto para mí con mucha nostalgia despedirme del senado de la república llegué hace casi cinco años con treinta años de edad había sido candidato con veintinueve con un primer gran reto demostrar que los jóvenes podemos ser el presente y no el futuro del país demostrar que la política bien hecha con honestidad con trabajo con esfuerzo y con seriedad puede reivindicar el papel de los jóvenes en la política hoy que ya no soy tan joven y que me voy a los treinta y cinco años y le dejo la estafeta de más joven a la senadora andrea garcía mi amiga me voy satisfecho de lo que hemos hecho satisfecho de que hemos trabajado viendo en primer lugar por méxico y por veracruz me voy muy contento del trabajo que hice primero al frente de la comisión de defensa nacional donde tuve el altísimo honor de poder trabajar de cerca con nuestro ejército y también con nuestra marina hermana de méxico posteriormente como presidente de la comisión de justicia tuvimos un trabajo vasto y extenso al cual quiero agradecer de manera muy especial a las secretarias de mi comisión la senadora ivón álvarez la senadora angélica de la peña y el senador luis humberto fernández que aunque no se encuentran saben que los tengo muy presentes de igual manera trabajamos de manera muy estrecha con la senadora cristina díaz en la comisión de gobernación con la senadora graciela ortiz en la comisión de estudios legislativos y el senador ernesto gándar en la comisión de seguridad pública hoy me voy a mi querido veracruz regreso en veracruz que sigue sufriendo las consecuencias de lo que se hizo mal en el pasado pero también un veracruz que sonríe con la esperanza de que el futuro es mucho mejor y por eso es que hoy me voy a veracruz porque no me puedo quedar con las manos aquí en el senado y en la comodidad del escaño sino que tengo que regresar a trabajar con esa gente que hoy sigue sufriendo las consecuencias de la corrupción y del mal gobierno pero quiero decirles que lo hago no solamente desde un punto de vista partidista sino viendo porque veracruz merece que se una su sociedad porque una sociedad lastimada como la nuestra no puede permitirse que los partidos políticos sigamos peleando para un lado para otro lo que merece veracruz y por eso regreso es a buscar esa unidad que quieren los ciudadanos para que las cosas salgan adelante quiero agradecer de manera muy 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 especial a los coordinadores parlamentarios a carlos puente del partido verde y en su nombre a todos senadores al senador barter también con quien tuve la oportunidad de platicar también agradecerle el apoyo del partido del trabajo a mi amiga marta tagle también senador independiente a mi amigo el senador barbosa a quien le agradezco como siempre su apoyo y unas charlas muy interesantes siempre cuando íbamos a tratar algunos temas y recuerdo con mucho cariño don manuel camacho solís del prd con quien tuve la oportunidad de participar en la comisión bicameral de seguridad nacional y que sin duda alguna fue uno de los que más le aprendí de manera especial igual a mi amigo emilio gamboa con quien como ya dijo tuvimos largas horas de trabajo de esfuerzo de discusión nos ganaba la gran mayoría aunque él diga que fue al revés pero la verdad es que siempre lo logramos haciendo un trabajo viendo por méxico como siempre nos lo propusimos y logramos cosas muy importantes en el senado y de manera muy especial en primer lugar a el senador ernesto cordero quien fue el primer coordinador parlamentario quien tuve la oportunidad de tratar en acción nacional y quien me dio la oportunidad de ser presidente de la comisión de defensa nacional muchas gracias ernesto al senador jorge luis preciado con quien también tuve la enorme oportunidad de trabajar en su momento y a mi coordinador fernando herrera tocayo muchísimas gracias por tu apoyo por tu esfuerzo la verdad es que cada decisión que tomamos en la comisión de justicia fernando la ha apoyado sin mirar sin chistar sin cuestionar absolutamente nada y te voy a estar agradecido siempre tocayo por todo eso y agradecer también al presidente de la mesa directiva a pablo escudero a quien tuve la oportunidad como él dice de trabajar en algo tan importante como es el sistema nacional anticorrupción muchísimas gracias presidente por ello y a todas mis compañeras y compañeros y también perdón y que insista y me tome un poco más de tiempo a todo mi equipo de trabajo un equipo de trabajo muy joven todos casi todos menores que yo la gran mayoría de los que están aquí en la comisión de justicia y en el senado y otros que están aquí arriba que nos acompañan también de veracruz a quienes gracias a ustedes no hubiera podido hacer absolutamente nada aquí en el senado de la república el día de hoy me voy ser senador ha sido el honor más grande de toda mi vida pero ser amigo y amiga de todos ustedes ha sido el privilegio que me llevo en el corazón muchas gracias aplausos aplausos aplausos